Una persona de olvido es decir ¿Qué pasa con él? ¿Qué quiere decir? No necesita repetir la amidad autobés pero en otro lado es un señal malo de este mes cuidado este mes estudiar Torah más para no tener mazal noto ¿No dijo? Entonces este mes estudiar Torah más Si va a estudiar Torah más tener mérito de olvido Entonces necesita ser ahorita si una persona olvido yale ve a evo en Shachrit Una persona de olvido Shachrit de hodía normal ¿Qué necesita ser? Y pasó todos ahorita esta que ver ahora de mincha ¿Qué necesita ser? La primera ¿De qué crees que tiene? De mincha Y la segunda ¿Qué necesita ser? ¿Qué pasa? No se les ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa esta en la mitad? y está en la mitad de la tefila dio cuenta que ahorita hizo pará shachrit y no está correcto necesita hacer pará mincha, que hace en este caso? entropir la amida, pararla y empezar de otra vez de la tefila de mincha y después seguir y rezar crece bien y rezar crece bien